Cuando duerme, tu bebé practica todo lo que aprendió durante el día y Pampers puede darle hasta 12 horas de sueño radiante, ya que es el único que tiene una capa extra de absorción para ayudar a mantenerlo sequito toda la noche y empezar el día lleno de energía. Pampers, noches de sueño, días de juego. ¡Llénate de premios con la promoción Béisbol en Tiaulao Plumbo! Encuentra a la ficha ganadora en su cajita de jamón en Tiaulado y llévate guantes, gorras, camisas originales, televisores de SD y Nintendo DS. ¡Llénate de premios con la promoción Béisbol en Tiaulao Plumbo! Encuentra a la ficha ganadora en su cajita de jamón en Tiaulado y llévate guantes, gorras, camisas originales, televisores de SD y Nintendo DS. Este tipo entra a un bar y el cantinero dice... ¡Oh, esperen! Olvidé decirle que el tipo tiene un pato en la cabeza. Y el tipo le dice... ¡Lindo simio! Y el tipo contesta... ¡No es un mono, es un pato! Y le dice... ¡No, le hablo al pato! ¡Oh, les dije que el pato era ciego! Creo que no les dije. ¿Puedo hacerlo de nuevo? No todos son comediantes. Nuestros cartoons más graciosos. El jueves a las 18 por Cartoon Network. Patrocinado por Centro Mueble. El juguete más grande. Envía Ben 10 al 25-050 y baja las primeras aplicaciones de Ben 10 para tu celular. Y, ¿escuchaste bien? Aplicaciones de Ben 10 que incluyen todo el contenido de tu héroe favorito en tus manos. Escoge entre Ben 10 y Ben 10 Fuerza Alienígena. Ten acceso a juegos, videos, aliens y entra a la tienda de Cartoon Network móvil. Manda Ben 10 al 25-050 y baja las primeras aplicaciones de Ben 10 para tu celular. Cartoon Network móvil. ¿Juegas? Oye, Dinamita. ¿Hay algún mensaje de los superamigos? ¿Alguna llamada de ellos? A ver, a ver, hay un mensaje aquí de tu mamá. ¿Qué dice? Ya lavé tu ropa, excepto tus talzoncillos. Oh, sí. Tengo que remojarlos en cloro primero. ¡Qué asco! ¿Nada de los superamigos? Qué raro. Se mostraron muy interesados en la entrevista. Ya que, seguiré pendiente. Tardo o temprano se darán cuenta de que soy la persona ideal para ese puesto. ¿De la película? Barbie no una aventura de sirena. Que comience el show. Sirenas que nada ni bailan. Gira su cola. Nada de verdad. Tu cabello se vuelve rojado con el agua. Nada ni bailan. Otra vez. Sí. Barbie no. Barbie y sirena que nada ni bailan. Tu cabello cambia de color con agua tibia y fría. Especial de la película Pokémon Arceus y la joya de la vida. Es parte de Sobrecarga Pokémon. Comienza el 21 de noviembre a las 11. Solo por Cartoon Network. Lo que van a ver es inquietante. ¡Grandioso! ¿Cómo nos encontraste? Transponder de alta frecuencia. ¿Me rastreaste? Está en el pañal del mono. Habla de ropa interior para simios. Hemos generado un héroe. Generador Rex. El domingo a las 18 por Cartoon Network. Prueba la nueva fricajita. Diversión que va contigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cartoon Network presenta. Un nuevo juego de Ben 10. Un nuevo desafío. Y tú construirás todo. Ben 10 Game Creator. En Ben10Tentral.com Es hora de usar tu mejor imaginación alienígena para crear el juego más cool de la galaxia. Ben 10 Game Creator. Solo en Cartoon Network. ¡Fuebordo! ¡Sí! Su padre nos envió aquí por una razón. ¡Todas las unidades abran fuego a discreción! Titán Sidiótico Nueva Serie. Estrena el 16 de noviembre a las 18.30. Solo por Cartoon Network. Todos los nombres de las cosas clásicas ganaron y se convirtieron en pelotitas. ¡Wow! ¡El espejo! Tus Froot Loops tienen una nueva forma, tan divertida como siempre. Y sé a quién le gustaría mucho. ¡Oh! ¡Mis Froot Loops en forma de pelotitas! ¡Tan buenos como en el nuevo inicio! ¿Quién tuviese tres cabezas para hacer eso? ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Mira esto! ¡Ah, claro! Si tú tienes seis brazos... ¿Y tú qué? Si tienes dos chapas y tres monedas... Con dos chapas o dos latas de Malta Regional Colita más tres bolívares... ...busca cualquiera de estos geniales y hoyos en los puntos de venta identificados con la promoción. ¡Es Malta! ¡Sabe a Colita! ¡Sabe a Colita! ¡Ahh! ¡Mira a Colita! ¡Mira a Colita! ¡Ah! ¡Hasta! ¡Sabe a Colita! ¡Sabe a Colita! ¡Mira a Colita! Compartida, la vida es más Movistar Este tipo entra a un bar y el cantinero dice Oh, esperen, olvidé decirle que el tipo tiene un pato en la cabeza Y el tipo le dice, lindo simio Y el tipo contesta, no es un mono, es un pato Y le dice, no, le hablo al pato Oh, les dije que el pato era ciego, creo que no les dije ¿Puedo hacerlo de nuevo? No todos son comediantes Nuestros cartoons más graciosos, el jueves a las 18 por Cartoon Network Patrocinado por Centro Mueble, el juguete más grande Entérate de las últimas noticias en Cartoon Network Nuevos shows como El Chavo, El Chapulín, Titán Simbiónico y Ángelo Nuevos episodios de Bendy y Supremacía Alienígena Batman el Valiente, Generador Rex, Hora de Aventura y Bakugan Películas increíbles como Puente a Teravicia Y un especial de fin de semana Pokémon Todo el mes, por Cartoon Network Llevan nuestro ADN Cartoon Pop, los originales de Cartoon Network Lunes a viernes a las 8 por Cartoon Network Ha derrotado a una legión de monstruos alienígenas Ha herido a un ejército de vizianos despreciables Pero nunca ha estado preparado para algo como esto ¿Ves, Denison, héroe o amenaza? Solo el 26% de los adultos creen que eres una amenaza ¿Lo ves? No es tan malo Y 74% creen que deben eliminarse Este no es mi mejor ángulo Bendy y Supremacía Alienígena El domingo a las 18.30 por Cartoon Network Perú La Unión de cada Películas flipadas Cuid Ink Cuid Ink El 32% Respeta ya con los dos nuevos sabores pecan, guanábana y tamarindo Yo pedí para el Navidad de una muñeca y llegaste tú Siempre quien quería jugar contigo, estabas dormida o comiendo Pensé en pedirle a mi mamá cada día, menos me quemar hoy Ahora tenemos el nombre de juguetes, los tuyos y los míos Afílate a los planes de móvil y fijo en promoción Recibe el doble de beneficios gratis por dos meses Y si eres cliente mantén tu número con bonos adicionales Bobistar, compartida, la vida es bar Este tipo entra a un bar y el cantinero dice Oh, esperen, olvidé decirle que el tipo tiene un pato en la cabeza Y el tipo le dice, lindo simio Y el tipo contesta, no es un mono, es un pato Y le dice, no, le hablo al pato Oh, ¿les dije que el pato era ciego? Creo que no les dije ¿Puedo hacerlo de nuevo? No todos son comediantes Jajaja, nuestros cartoons más graciosos El jueves a las 18 por Cartoon Network Patrocinado por Centro Mueble El juguete más grande Listo, ¿estás grabando? Órale Bueno, voy a cambiar mi tunis Que cool que soy Mira, ese está padrísimo ¿Ves que los sonreos? Es verde Mira, es roca A mí, ese se parece mucho a ti Ese no se parece a mí No manches, ese no soy yo No creo que no se parezca a mí Pero tú puedes hacer tu proyección Jajaja, están super cool Lo que van ¿De la película? Barbie no es una aventura de sirena Que comience el show Mira, es que nada ni bailan Gira su cola Nada de verdad Tu cabello se vuelve rozado con el agua Nada ni bailan ¿Otra vez? ¡Sí! Barbie y sirena Que nada ni bailan Tu cabello cambia de color con agua tibia y fría Habla de ropa interior para simios Hemos generado un héroe Generador Rex El domingo a las 18 por Cartoon Network Un poco más arriba Ahora puedes encontrar un héroe cuando lo necesitas Héroes El martes a las 18 por Cartoon Network El caballero de arriba, por favor ¿Lo quedamos con la foto todos? Hey, hey Estar preparado Tiene tus privilegios Saborea tu momento Eres único Como flaquito De Chocolates Amorí El placer del chocolate ¿Qué hora es? ¡Hora de Jake! Ese es el perro mejor amigo de Gritty que habla ¡Increíble! El preci se ponte y como puede ser nadie mora Va a estar dentro de mi estómago ¡Gay, Jake! El siempre se quedará a tu lado y también dirá ¿Qué haría? Necesitas consejo cuando estés confundido Necesitas a alguien realmente sabio, como Jake ¡Sí! Hora de aventura El jueves a las 19.30 por Cartoon Network Ya viene Seke y su paz mágico Hoy presentamos La foto familiar Llénate de premios con la promoción Encuentra la ficha ganadora en su cajita de jamón Embiáblado Llévate guantes, gorras, camisas originales, televisores LSD y Nintendo DS Llénate de premios con la promoción locomotora en su cajita de jamón Embiáblado Llévate guantes, gorras, camisas originales, televisores LSD y Nintendo DS Todos los nombres de las cosas fantásticas ganaron y se convirtieron en pelotitas ¡El espejo! Sus Froot Loops tienen una nueva forma, tan divertida como siempre ¿Y sé a quién le gustaría mucho? ¡Mis Froot Loops en forma de pelotitas! ¡Tan buenos como la novencio! ¿Quién tuviese tres cabezas para hacer eso? ¡Eso es fácil! ¡Mira esto! ¡Ah, claro! Si tú tienes seis brazos... ¿Y tú qué? Si tienes dos chapas y tres monedas... Con dos chapas o dos latas de malta regional colita más tres bolívares Busca cualquiera de estos geniales y hoyos en los puntos de 20 identificados con la promoción ¡Es malta! ¡Sabe a colita! Quizá fue un error ponerlos todos juntos ¡Mitad anime! ¡Mitad acción! ¡100% Evo! ¡Animaxos! El miércoles a las 18 por Hardoon Network Patrocinado por Centro Mueble ¡El juguete más grande! Vengo a ver al presidente de programación ¿Su nombre? Adivino También conocido como el asombroso Adivino Señor, ¿tiene una cita? Señor, le estoy contestando telepáticamente Señor, voy a tener que pedirle que se retire del lugar Sabía que diría eso Ahora Sabía que diría eso también Váyase ¡Esto es increíble! Es una broma, ¿no? Él ni siquiera tiene una casa ¡Hey! Todos quieren estar en Cartoon Network Cartoon Network Solo los mejores personajes ¿De la película? Barbie no es una aventura de sirena Que comience el show Sirena es que nada ni bailan Gira su cola Nada debe estar Tu cabello se vuelve rozado con el agua Nada ni bailan Otra vez ¡Sí! Barbie y sirena es que nada ni bailan Tu cabello cambia de color con agua tibia y fría Titán Sibiótico Nueva Serie Estrena el 16 de noviembre a las 18.30 Solo por Cartoon Network Cartoon Network presenta Un nuevo juego de Ben 10 Un nuevo desafío Y tú construirás todo Ben 10 Game Creator En Ben10Central.com Es hora de usar tu mejor imaginación alienígena Para crear el juego más cool de la galaxia Ben 10 Game Creator Solo en Cartoon Network ¡Pruéba la nueva fricaquita! ¡Diversión que va contigo! Mi drago volvió Últimamente Dan está actuando un poco extraño ¡No te entusiasme! ¡No te entusiasme! ¡No te entusiasme! Esperamos que esto no sea contagioso ¡Bakugan peleo! ¡Bakugan peleo! Bakugan, nuevos episodios El miércoles a las 18.30 por Cartoon Network Envía Ben al 25.050 Y convierte tu celular en la mejor arma para romper el aburrimiento Baja contenido exclusivo del último show de Ben 10 Personaliza tu celular y conoce más de la evolución de Ben 10 Esta vez, los aliens dominarán tu pantalla Envía Ben al 25.050 para tener la última evolución en Guzmán Cartoon Network Mobile, ¿Juegas?